Hola mis corazones lindos, ya estamos aquí. Mirad, hoy voy a hacer algo muy sencillito. Lo voy a hacer para mí porque realmente lo necesito. Es un babero para adultos. No que se me caiga la baba. Pero, para las que somos un poco guarrillos comiendo, porque yo no lo entiendo, mi madre siempre decía, siempre tienes que estar llena de lamparones. Y es verdad. Yo no sé cómo me la arreglo, que cuando me pongo a comer siempre me mancho. Y estoy segura de que no soy la única. Que más de una y más de uno, pasa. Entonces voy a hacer un babero. Y lo voy a hacer a mi gusto, como es para mí. Mirad, yo he cogido estas dos telas. Esta tela que es la típica de pañuelo de Fresay. Que es donde yo tenía para mi carpa del mercado. Y es como una loneta, es fuertecito. Pero como a veces caen líquidos, pues yo lo voy a forrar. Y como me encanta el rosa, ya lo sabéis. Me lo voy a forrar de rosa. Y ya veréis, después le pongo un adornito. Y ahora veremos cómo se hace. Es muy fácil. Vamos a sacar primero el patrón. Mirad. Yo he pegado aquí unos folios que tenía ya usados. Pero por la cara este hay que aprovecharlos. Entonces lo he puesto doble. O sea, lo he doblado por la mitad. Ahora, he cogido un rectángulo, ya veréis, de 40 centímetros de ancho. Que yo estoy gordita y me coge, ¿eh? ¿Para qué más? Entonces, si lo hacemos demasiado grande, se nos dobla. 40 de ancho y yo le voy a poner 55 de largo. Porque quiero que me cubra bastante. Pues ya veis, un rectángulo de 40 por 55 de largo. Y ahora lo que hacemos es doblarlo por la mitad. Lo vamos a doblar por la mitad. Y aquí le vamos a hacer lo que es la escotadura del cuello. ¿Eh? Porque el cuello tiene que tener escotadura. Mira, y mirad, yo en un principio he estado aquí midiéndome mi cuello. Claro, yo tengo un cuello que no es nada pequeño. Entonces yo he estado más o menos mirando. Y he puesto 7,5 hacia el hombro, digamos, hacia la parte estrechita. 7,5 y le he bajado 7,5. 7,5 que yo aquí le voy a dar 8. Porque no quiero que me aprete. Yo no soporto cosas que me apreten. Y veis, le hacemos esto. Lo voy a poner con algo más gordito. Que se marque más. Para que lo veáis. Ya sabéis, yo le he puesto 8. Pero vosotros le podéis poner 7,7,5 si sois más delgaditas. Yo aquí le he puesto 8 por 7,5. 8 la parte que va para el hombro y 7,5 la parte, digamos, que baja. Y hacemos esto. ¿Veis? Hacemos. No hace falta que sea demasiado bajo de aquí para que haga la formita. ¿Veis? Le vamos dando lo que es la formita de un cuello. ¿Veis? Le damos esta formita. Y ahora lo vamos a redondear. Y entonces, para redondearlo, yo tengo esta regla de hace muchos años. Son reglas de aquellas con formitas. Pero vamos, que no hace falta una regla. Que lo hemos dicho muchas veces. Con una tapadera, con un vaso, con lo que sea, se redondea. Yo lo voy a ver de redondear así, que luego al final siempre acabo cogiendo otras cosas. Porque esta regla, según como, no me hace mucho chiste. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo como lo hacemos siempre. Mirad. Tengo aquí esto. Esta tapadera me va a venir de perilla. Y ya veréis. Vamos a ponerla aquí, al filito. Que toque puntita con puntita. Y redondeamos. Bueno, de aquí. Tiene que ir más peña. Así. Redondeamos. ¿Veis? Con una... Con cualquier latita. Con cualquier tapadera. Y de aquí abajo, pues hacemos lo mismo. De aquí abajo, pues lo mismo. Y redondeamos. Para que nos quede, no nos quede tan cuadrado. El papelito. Y ahora, con unas tijeras para cortar papel, estas bisecillas que lo cortan todo. Redondeamos esto que hemos hecho aquí. Y redondeamos. Esta parte le voy a dar yo un pelín más de redondeo. Parece que quedaba demasiado picudo. ¿Veis? Y ahora recortamos esto. Recortamos la escotadura que le hemos dado. Así. Así. Esto es un baberito grandecito. Porque ya digo, es para mí. Pero bueno. De largo y de ancho servirá para todo el mundo. Lo único es el escote, pero bueno. Tampoco está mal. ¿Veis? Ya lo tenemos. El escotito. Y redondeadito de abajo. ¿Lo veis? Pues ya veis. 40 por 55. Hemos redondeado los lados. Yo le he dado 8 hacia el lado del hombro, digamos. Y 7 y medio para abajo. Y ahora en estas dos telitas. A ver. Fuera. Uy, no se quiere ir. Aquí. Todo desobediente. Estamos apañados. Con estos niños que hacen lo que les da la gana. Mirad. Yo voy a poner. Los dos. Los dos trocitos. De tela. Los voy a poner así juntitos. Y así ya lo corto a la misma vez. Ya he cortado el trozo de tela más o menos. ¿Veis? El trozo de tela para que me sirva. Bien. Para que no. Para que ni me falte ni me sobre. Ahora lo subimos arriba. Así. Lo subimos para arriba. Bien. Un poquito. Así. Le ponemos. Le ponemos. Cuatro. Alfileres. Para que no se muevan. Porque ya sabéis que las telas son muy bailarinas. Le ponemos cuatro alfilercitos. Así. Para que se sujete. Como esto es tela. Es papel de folio. Que no es cartulina. Hay que aprovechar los folios. Estos que tenemos. Escritos por un lado. Y por el otro no. Y ya no nos sirven. Pues no los tiramos. Estas cositas nos van bien. ¿Veis? Me viene exacto. De largo y de todo. Bueno. Pues ahora lo que hacemos. Es recortarlo. Ya ponemos los dos juntos. La que no lo quiera forrar sin forrar. Menos faena. Pero yo me gusta forradito. Por si cae líquido. Y cosas más espesitas. Ya lo tenemos. Recortaditos. Tanto la parte del forro. Como la otra. Ya lo tenemos recortaditos. A la medida del patrón. Bueno. Pues ahora yo voy a separar la parte de arriba. Esto no tiene ni derecho ni revés. Es lo bueno que tiene. Que no tiene derecho ni revés. Entonces yo quiero ponerle un adornito. Al estilo mío. Cada una lo puede adornar como quiera. O simplemente dejarlo sin adornar. Eso ya va a gusto de cada una. Ahora mismo. Si. Es total como está. Esta parte tal como está. Poniéndole un bibito a todo alrededor. Un bies. Y por aquí en el cuello. Y para atar. Ya tendríamos un babero. Este sería el típico de la calzotada. Ahora ya estamos en época de calzos. Y habrá sitios que no sabréis lo que es. Aquí en Cataluña se celebra mucho. Los calzots son como una especie de cebolleta tierna. Con forma de puerro. Tiene más forma de puerro que de cebolleta. Pero lo asan. A la lumbre. Lo sirven en tejas. Se mojan. En la salsa romesco. Y se comen. Claro. Eso chorrea. Entonces. En todos los restaurantes donde lo hacen. Pues ya. Te dan unos baberos desechables. Pero hay grupos de amigos que les gusta juntarse todos con el mismo babero. Eso ya. Pues. Son gracias que se hacen. Bueno. Pues yo en mi baberito este. Me he cortado. Un corazón. Todas sabemos hacer un corazón. Yo lo he cortado. En esta tela. Que ya sabéis que lleva doble cara. Para poner apliques. Lleva doble pegamento. Pues yo lo he cortado por la parte que no lleva pegamento. Y en esta tela. Que es la misma del forro. Pues yo voy a cortar. El corazoncito. Yo. Bueno. Si. Voy a coger. Y como ya hemos explicado anteriormente. Recortado. En esto de doble cara. Esta cara que brilla. En la que pega. Esta. Se pone encima de la tela. Y esta que es papel. Se deja arriba. Y ahora. Con la planchita. Calentita. Le pasamos al papel. Para que se quede pegadito en la tela. Así. ¿Veis? Ya está. Esto ya está pegadito. Entonces lo que hacemos. Es recortar. El corazoncito. Le lo recortamos de. De la tela. Para pegarlo. En el otro sitio. Así. Así recortadito. Mira. Me hacía gracia ponerle un corazon. La que quiera. Le puede poner una flor. Le puede poner. Un cupcake. Le puede poner. Una nube. O cuadritos de cardboard. Por lo que uno prefiera. O no ponerle nada. Pero yo. Mira. Me ha hecho gracia esto. Esto no se tira. Esto se guarda. Y ahora. Y ahora. En la tela. Voy a mirar. Donde lo voy a poner. El corazoncito. Pues que sitio mejor. Que la parte del corazón. Entonces lo que hago. Es pongo la tela. Aquí. En mi. En mi mini tabla. Y le quitamos. El papel. Esto ya. Lo hemos hecho. En el cojín que hicimos. Con apliques. Le quitamos. Este papel. Que nos puede servir. De patrón. También. Para otro. Y veis. Como brilla. Aquí. Más pegamento. Pues entonces. Lo ponemos. Más o menos. A la altura. Que queremos. Yo lo voy a poner aquí. Y con la plancha. Ya lo pegamos. Definitivamente. A la tela. Ahora le haremos. Un festón. A todo alrededor. Para que cuando lo lavemos. Porque esto va a tener que ir a la lavadora. Muy a menudo. Para que. Al lavarlo. No se despegue. Pues hay que hacerle un festón. Las cosas. Tienen que estar muy bien rematadas. Porque si no. Pues. Yo lo voy a hacer. Con hilo rosa. Del mismo. Más o menos. Del mismo color. Y hacemos el festón. Como hemos hecho. Como lo hacemos siempre. Voy a empezar. Por el piquito. Este de abajo. Sacamos. La aguja. Y la parte de fuera. Veis. Sacamos. Con un nudito. Ese nudito. Después no se va a ver. Con el forro. Y. Cogemos. Pues. A un par de milímetros. Clavamos la aguja. Y sacamos por aquí. Como os he dicho siempre. Yo. La hebra. La aguanto con este dedo. Y así. Ahora. Al soltarlo. El solito. Hace el festón. Vea. Esto ya lo hemos explicado. Pero. Por si alguna despista. Ahí ya no se entera. Veis. Pinchamos. Pinchamos más o menos. A la misma altura. De la otra puntada. Voy a ponerme dedal. Porque está un poco durito. Lo que esté duro. Es que ya una. Y veis. Soltamos el hilito. Y tenemos. La otra puntadita de festón. Veis. Así. Otra más. Metemos por aquí. Sacamos por allí. Y. Tenemos. El festón. Veis. Y hace. Festoneamos. A todo alrededor. Como sos entretenido. Pues lo hago yo. Que vosotras ya sabéis hacerlo. Sabéis hacerlo perfectamente. El corazón. Ya está. Ya está festoneado. Pero es que yo lo veo un poco. Hospitalario. ¿No? Así tan. Tipo hospital. Lo veo muy soso. Pues yo. Le voy a dar un poquito de alegría. Con el rotulador este. Que se va con la plancha. Le voy a hacer. Vamos a ver. Así. A ver cómo sale. Aquí. Si le da la gana escribir. Esa es otra. Ahora. La mina es nueva. Y al principio le cuesta. Mirad. Vamos a hacer. Un ojito. A ver si el otro me sale. O menos igual. Así. Mira. Aquí tenemos. Dos ojitos. Y una boquita sonriente. ¿Veis? Dos ojitos. Y una boquita sonriente. Ahora esto lo haré con punto cadeneta. Igual le pongo un poco de pelito. A ver lo que se me ocurre. De momento vamos a hacer el ojito y la boquita sonriente a punto de cadeneta en negro. Lo voy a hacer para que resalte. Y mi niña y mi niño. Me estoy riendo porque me ha salido un corazón pan. Mirad. Mirad. Le he puesto un poco de pelito. Apuntada. Detallo. He hecho su boquita de cadeneta. Su ojito con sus pestañitas. Y parece una remolacha. Más que me parece una remolacha. Un rabanito. Bueno. Pero ya me gusta. Queda alegre. Bueno. Pues ahora lo que vamos a hacer es montar el babero. Algo tan simple como juntar derecho de arriba con derecho del forro. ¿Veis? Juntamos los dos derechos. Derecho contra derecho. Le ponemos unos alfileres para que no se nos escapen. Le ponemos unos alfileres. Así. Ahí. Muy bien. Tienen que quedar iguales porque están cortados iguales. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la máquina. Y vamos a coserlo a todo alrededor. Menos aquí. La parte esta del cuello. En la parte esta. La dejamos tal cual está. Por aquí le daremos la vuelta. Solamente cosemos desde hombrito a hombrito. Y le vamos dando la vuelta hasta aquí. Y ya lo tendremos montadito. Faltará solamente ponerle el bibito. Esto es muy fácil. Pues ya que está cosido a todo alrededor, menos por la parte esta de aquí, que le daremos la vuelta. Lo que vamos a hacer es todo este redondeo, darle unos piquetitos. O bien, si tenéis tijeras de ciza, mirad, cortando con el ciza. Ahora, nos ahorramos de dar piquetitos y queda muy bien el redondeo. No dejando demasiado, pero tampoco llegando a la costura. Así. ¿Veis? Con la tijerita de ciza va muy bien. Si no, pues dandole los piquetitos que le hemos dado toda la vida. Mira, pasa que ahora no hemos vuelto muy modernos. Ahora tenemos materiales de todo tipo y... Para hacernos las cosas más sencillas, pero... Bueno, pues ya está. A ver. Y ahora, por la parte esta del cuello, le damos la vuelta. Hay espacio, ¿eh? Para darle la vuelta. No nos quejaremos, por falta de espacio. ¿Veis? Le damos la vueltecita a todo el babero. ¿Veis? Así. Sacamos bien todo el dedo redondeadito. Aquí pondremos una filercito en el cuello. Unido. Venga. Salte tú también. ¿Qué te va a quedar ahí dentro? Ahí. Ahí. Y vosotros también. No hagáis los remolones. Venga. Sí. Tú ahí escondidito. ¿Te pensabas que no te iba a ver? Venga, para afuera. Venga, para que estéis guapos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle... Como... Ahora aquí le voy a dar una costura de carga, pero no muy al filito. Se la voy a dar como a la pata de la máquina. Para que quede la parte del forro más sentadita. Y... Pero primero le voy a dar una planchadita para que quede... Una planchadita para que quede así. Para que no sea más fácil. Ahora... A la hora de... De coserlo. En una planchadita de nada. Así. Para que las costuritas nos queden bonitas. Qué graciosos. Ahí ya cada uno lo adorna como quiere. Aquí le puede poner una mariposita. Y otro que haga, a lo mejor le pongo una mariposita. O le puede poner fruta o... Lo que uno quiera. O simplemente dejarlo liso. O ponerle retazos. Mira aquí el hilito este que gracioso. ¿Qué haces tú aquí? Vamos a ver. Venga. Que no pintas nada. Venga. Así. Bueno. Vale. Ya es. Dale. La costurita de carga. Se la podía haber dado rosa. Pero se la voy a dar en blanco. No tengo ganas ahora de cambiar el hilo de la máquina. Total. Hombre, en rosa hubiera quedado bien. Entonces tengo que hacer canilla y todo. Bueno. Voy a coserlo. Voy a ver. Ahora cuando lo cosa. Ya hacemos lo último. Al final le echo la costura de carga en rosa. Que es como tiene que ser. Porque por aquí. Pues no se nota apenas. Pero al menos por la parte de... De atrás. No se nota ninguna costura en rosa. Falta plancharlo muy bien. Y veréis. Ya lo único que nos queda es ponerle el vivo. Si lo hacéis como yo os digo. Va a quedar muy bien. Porque veréis. De entrada tienen que estar cortadas las dos piezas iguales. Para que de aquí no se encaje perfecto. ¿Veis que encaja perfecto? Bueno. Pues yo lo que he hecho. Cuando he terminado de darle la puntadita de carga. Le he pasado un pez puntito por el filito. Cogiendo las dos telas. Un pez puntito para fijarlo. ¿Veis? Y así queda todo en uno. Y veréis. Yo creo que dándole 40. Para atar es más que suficiente. Para que nos quede una lazada buena. Yo aquí he marcado 40. Y veréis. De aquí. Yo lo voy a hacer de esta forma. Luego cada una. Lo puede hacer. De la forma que le sea más fácil. O de la forma que esté más acostumbrada. Mirad. Yo el vivito le voy a remeter un poquito. Y lo cierro. ¿Veis? Y lo cerramos. Aquí le voy a poner una pinzita. Para que no se escape. Y lo vamos cerrando todo. Todo juntito. ¿Veis? Lo vamos doblando. Lo vamos doblando así. Para que nos quede. Como un cordoncito. Que es lo que queremos. Bueno. No es un cordoncito. Pero. El asa. Oh. Espera. Lo he podido abrir. Con ese dedo. Así. Llegando hasta aquí. Bueno. Pues cuando lleguemos aquí. A los 40 centímetros. Que le he puesto una fila. Se puede. Poner el vivo. Como lo hemos puesto siempre. Abriéndolo. Cosiéndolo. Luego dando la vuelta. O. Aquí. Si esto está bien. Lo podemos hacer. Directamente. Cerrado. Mirad. Le quito el alfiler. Lo. Cerramos. Y le ponemos aquí. Una pinzita. O un alfiler. Lo que nos parezca. Y esto. Pues como hemos dicho. Todo cerradito. Todo cerradito. Para que nos quede. Lo de. No. Lo he hecho al revés. Así. Esto es lo que teníamos. De. De. Para tal. ¿Veis? Lo ponemos. Hacemos como un sándwich. Ya sabéis hacerlo. Procurando que por detrás. Quede nada. Que quede igual. Pero si ha de. Queda el mancho. Que sea por detrás. Pero veis igual. Y lo vamos. Cerrando. La que quiera. Para que le quede perfecto. Lo puede ir banar. Eh. Le paso un izban. Y así. Haciendo un sándwich. Metiendo. Por dentro. La. La tela. Veis. Así. Lo podemos coser. Bien. A todo alrededor. Veis por detrás y por delante. Y no tenemos que estar cosiendo. Dando la vuelta. Entonces empezamos a coser. Desde aquí. Mirad. Empezamos a coser desde aquí. Y ya lo hemos doblado. Hacemos una puntadita. Y lo vamos. A un milímetro. O dos. Lo vamos cosiendo. Todo. Veis. Hasta llegar aquí. Y aquí. Ya lo tenemos remetido. Esto dentro. Veis que es muy fácil. Porque. Porque ya. Por eso le he pasado yo una costurita. Porque así. No se nos abre. Y es más fácil. Y como encaja perfectamente. Pues. Hacemos esto. Justo. En medio. Pues lo ponemos. Lo giramos. Y cosemos. Y veis. Y nos queda perfecto. Y de una tirada. Lo hacemos. Y no tenemos que estar dando ahí. Tanto de esto. Y luego cuando llegamos aquí. Pues veis. Seguimos doblando. Tanto el bies. Lo seguimos doblando. Hasta otros 40 centímetros. Que sea. La otra asa. Lo veis. La que así no le parezca. Bien. Pues lo puede hacer. Como lo hemos cosido siempre. Pero cosido así. De una sola tirada. Nos queda súper pulido. No se verá ninguna costura. Y nos encajará perfectamente. Voy a coserlo. Y os lo enseño. Pero que es muy fácil. Veis. Es meter. La telita. Justo en medio del bies. Lo doblamos bien. Y a medida que vamos cosiendo. Vamos con cuidadito. Que no se nos salga. Ya lo tenemos terminado. Y veis. Cosiéndolo así. Veis lo bien que queda. Lo veis. Por delante y por detrás. Veis que queda igual. Y así. Pues de una tiradita. No tenemos que estar doblando. Y redoblando. Y luego aquí al final. Pues veis. Queda la más de bien. La terminación. Veis. Queda todo igualado. Pues ya tenemos. Ahora falta plancharlo bien. Ya tenemos nuestro baberito. Vosotros ya sabéis. Dale la for... El adorno que vosotros os guste. Si tenéis que hacer un regalito. Tenéis una amiga o un amigo de esos que son de los que se ensucian mucho. Cuando comen como yo. Pues un buen regalito. Si tenéis una calzotada. O personas mayores en casa. Que comiendo pues se les cae la comida. Pues algo así. Y así. Forradito. No les cala en caso de que se echen el zumo encima o algo. Pues siempre ayuda más. ¿No? Bueno. Pues yo ahora haré la foto. Lo pondré en mi canal de Facebook. En el grupo Mis Corazones Artesanos. Pondré la foto ya planchadito. Si os ha gustado. Deditos para arriba. Si no estáis suscritos. ¿Cómo voy a decir? Poco suscribáis. Si os gustan mis vídeos. Claro. Compartidlo con vuestros amigos. Y ponedme comentarios. Pues no me gusta el pelito que le has puesto. O yo pondría otra cosa. Pues vale. Siempre hay que aceptar los consejos y las sugerencias. Todas las críticas sean buenas o malas. Todas tienen su lado positivo. Vale Corazones. Pues solamente deciros que me solidarizo con el pueblo ucraniano. Es una pena que los tiempos que estemos que pasen estas cosas. Que todavía prive el egoísmo, la ambición y el poder que priven ante el ser humano la paz y el amor. Pues un beso para todos, para todas. Y que seáis muy felices corazones. Y nunca permitáis que el odio supere al amor. ¿De acuerdo? Que se os quiere mucho. Chaito.